El portavoz de Frente Amplio Venezuela Libre, Víctor Márquez, aseguró que no reconocerán como jefe de Estado al actual presidente del país, Nicolás Maduro, si resulta vencedor de las elecciones el 20 de mayo. La coalición de partidos opositores, Mesa de la Unidad Democrática, no participarán en los cuestionados comicios para no validar las elecciones que consideran fraudulentas. El Frente Amplio argumenta que adelantar las elecciones casi ocho meses, ya que normalmente se realizan en diciembre, realizar al mismo tiempo elecciones de legisladores regionales y municipales, no publicar el cronograma electoral y el hecho de que recortaron los lapsos de las jornadas previas a la contienda, no permitió la postulación de legisladores por iniciativa propia y viola la normativa vigente.